Buenas tardes, nos encontramos en el Colegio Gerardo Molina con otro de los artistas. Entonces me gustaría que me regalara su nombre y toda su información con respecto a esta obra y sus datos. Mi nombre es Juan Carlos Garzón, tengo 98 años, diseñado gráfico, estudié artes plásticas después de acabar diseño gráfico. Esta obra pues tiene 11 metros de ancho por 1.30 de ancho, es una obra de mixta sobre lienzo, se utilizaron acrílicos en el bolsillo, diferentes técnicas combinando lo abstracto con lo figurativo. Es una mujer saliendo del infierno convirtiéndose en ángel allá en el cielo. ¿Qué más de uno de estas obras? Pues algunos niños le ayudaron a pintar en el colegio. Ellos iban botando pintura y haciendo algunos trazos y iban transformando las manchas que ellos hacían en esta obra. Aquí podemos ver cómo le empiezan a hacer las alas y se transforma con el pelo. Y aquí ya sale del agua al cielo y se convierte en mar. Esta es la obra completa. Esta inspiración. Hay unos 8 módulos de 1.30 por 1.30. ¿De qué viene la inspiración para sacar este proyecto? Pues a mí me gusta hacer mucho mujeres biomecánicas, ángeles robots, basándolo en la crítica de la dependencia del hombre con la máquina. Que el hombre ha buscado depender de la máquina y se transforma en una mujer robot, ángel robot. Pero eso es lo que yo quiero demostrar. No me gusta pintar manes, la verdad. No soy de los que pintan manes porque siempre me dicen por qué pinto mujeres. Lo que es que a mí me gusta también es la mujer. Pintar manes es una trama. Y siempre las pintas en su estado natural. Hay veces sin ropa, pero ese cuerpo se transforma en robots. ¿De dónde nace su participación aquí en la Fundación BAC? Llevo trabajando con la Fundación BAC ya 5 años, ya van para 6. Yo trabajaba como diseñador gráfico y pues Oscar dio mi obra ya pictórica y le gustó y dijo que si me le venía a trabajar ya como artista. Y listo, eso es lo que he estado haciendo. Cuéntanos sobre el concurso que hay para los alumnos de todos los colegios en los cuales están haciendo las exposiciones de arte. El concurso se basa en que se presenta el niño que quiera, no es obligatorio, no se les va tampoco a calificar como una nota, sino el niño que quiera se va, presenta un trabajo en un formato octavo de tamaño físico y ellos ganan un caballete, ganan un lienzo, pinturas, todo lo que tiene que ver con, acerca del arte y desarrollan una obra conmigo. El niño ganador va a representar al colegio y van a hacer una exposición en la biblioteca de Virgilio Barco en el canal, y estarán hablando de si pueden hacerla en la biblioteca de Santo Domingo. Este es el premio de incentivo, la idea del proyecto es que los niños se incentiven a seguir en el arte. La primera expresión del ser humano es pintar, antes de escribir o de desarrollar cualquier otra expresión que nos queda en la música, es pintar. Entonces, nosotros queremos que el ser humano, que los niños, no se alejen de este medio, porque el arte es nuestra forma de expresión. Y si el hombre puede hacer que en el arte saque lo que tiene adentro, su violencia, su tristeza, su alegría, su soledad, pues habremos ayudado a que ese niño no lo saque con drogas, con alcohol, con violencia o matando a su compañero, sino que vean el arte que puede sacar ese sentimiento a través de la pintura. ¿Niños a partir de qué edad están participando en este evento? Aquí hay niños desde preescolar hasta 11, o sea, desde 5 años hasta 16, 17 años. Entonces, los trabajos han sido muy buenos, cada uno ha desarrollado un trabajo personal. Pedimos que no fueran cópias, que no fueran cómics, entonces, que separaran de la televisión, sino que fueran trabajos que desarrollaran de adentro. Y hay algunos que han desarrollado, algunos que han asombrado de los trabajos que han hecho. ¿Cuál es el aporte que usted está dejando, aparte de su obra, a todos estos alumnos? Pues la obra, como dice usted, la obra va a quedar en el colegio. La obra, los niños, al ver el proceso de un artista pintando, aprecian más la obra. Porque no es lo mismo ir a una galería a ver una obra acabada, a ver el proceso que se ha desarrollado. Entonces, los niños aprecian más la obra, la cuidan. Y algunos, como participaron en la obra, dicen, oye, va chévere, porque yo participé en este plazo, no hice este color. Algunos dicen, me debería tomar o grabar a mí, porque es que yo también participé. Entonces, eso es como que la obra hace parte de ellos. Y ellos dicen, oye, no es tan difícil hacer una obra de arte. Entonces, eso es lo que nosotros queremos dejarle a los niños. Que los niños puedan hacer una obra. Hay algunos niños que han llegado aquí, ya pintando las camisetas, desarrollando un lienzo, lo hacen con una tela, una sábana vieja y lo empiezan a hacer. Eso a mí me parece chévere. Se incentivan a acercarse al arte y, pues, es lo que me refiero principalmente. Proyectos futuros. Proyectos futuros, pues, es hacer que estamos desarrollando como pintura. Yo tengo también una banda en donde combino esto que estoy haciendo con la música que hacemos. Entonces, es poder como fusionar ese sonido con la pintura. Es hacer, como les enseñaba Kandinsky, de poder hacer, poder pintar la música, poder pintar un aroma, poder pintar un sabor. Entonces, que la gente al ver nuestra obra sienta la canción y que la gente al escuchar la canción también vea un cuadro. Esos son los proyectos. Queremos hacer más exposiciones. Vamos a ver si la Secretaría nos sigue apoyando para hacer más exposiciones en otros colegios y les mostrar el talento que se hace aquí en Colombia. ¿Van a tener visitas guiadas para los alumnos o para personas de afuera? Van a tener visitas guiadas, no solo para los alumnos, sino también para la gente de aseo, para la gente de seguridad. Hemos tenido buena aceptación de ellos. Algunos dicen, yo nunca he ido a una galería, yo nunca había ido a una exposición. Pero, pues, desde que vi el cuadro me parece chévere. Mi hijo les trae a los hijos y podemos hablar con ellos. Entonces, van a haber visitas guiadas, vamos a pintar en vivo con otros niños. Ese es el proyecto. Bueno, muchísimas gracias. Que estén muy bien y que sigan adelante con estos proyectos. Muchas gracias a ustedes, muchas gracias a los que están apoyando lo que es el arte nacional y que puedan seguir saliendo proyectos de estos. Bueno.